si miren chicas miren chicas que nos trajeron a ver enséñalo del mundo de aquí de estados unidos verdad deliciosas tortillas de harina miren nada más ajá y se abomban bien bonitas ajá miren vino mi hermano de florida de facemer y nos trajo tortillas gracias hermano nada más que él no quiere salir en los vídeos pero ya habrá un día que él quiera salir verdad ya ayúdame a despegarlas para que no se hagan este feas porque tenemos que este despegarlas para que nos aguanten miren hay tortillas de facemer de la azteca gracias gracias por estas tortillas y este a ver si ya después quieren salir ellos otro día vamos a respetarlos y chicas les digo voy a respetar a mi hermano porque él no quiere salir en los vídeos así que se respeta su decisión de cada uno pero hoy estas tortillas miren son súper buenísimas vean las las tortillas teca pacemare recomendadas 100% ellos que viven allá buenísimas con estas vamos a hacer hasta buñuelos luego les enseñamos mira mi princesa bueno voy a despegar estas tortillas y luego nos vemos gracias carnal espero un día este si que quieras salir aquí para enseñárselos parecen recién hechacitas mira la bombadita para uno que no sabe hacerlas pues como yo aquí andamos ya despegándolas apáganle mira cuantos tenemos aquí ya despeganlas era como llegaron de dobladitas o así estaban quien sabe pero si despegaditas trae 12 cada paquete jose 12 tortillitas así que ya hecha a congelar unos paquetes y estos aquí así los vamos a dejar por ahí los recomiendo tortillotas que mi vida me trae ahí en el paquete tú vas a querer sí porque tanto tiempo verdad que no quieres comer ay a ver si no me quemo ahorita que las agarre cuidado 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 y mira le llevaba este topper a mi hermano y se me olvidó este topper de comida aquí con frijolitos fritos dios mío a ver deja hacer hecho otras dos y estas de aquí para mis hijas estos paquetes van a separar ellas como que ahora vienen a comer aquí a la casa luego así que esas son para su casa que vas a comer a ver o con tinga si mira hermano había hecho este tinga y les iba a llevar pero se me quedó el topper porque salimos corre corre va mmm good buenísimo bueno hasta mañana hola buenos días chicas otro día más aquí con ustedes mira ven quieres saludar a las chicas que estamos aquí yo y emma miren ella también tiene su taquito Con frijolitos La tortilla de harina y frijolitos Hola chicas Y yo aquí Me estoy comiendo una tortilla Sola Porque a mi me encantan Me gustan mas casi solas que con comida Bueno también con frijoles fritos Y queso pero ahorita no tengo queso Así que solita La tortilla y el cafecito Miren Está muy bueno Ya casi me lo voy a terminar Ya me queda medio Media tacita Y pues Así estoy comenzando el día Hoy mi hija Andrea Les trajo a los niños esto Esta bolsa llena de Gerbers Porque como Le doy a los dos niños Entonces ella les echa para los dos Porque ya ven que cuando Tenemos este un niño El otro también quiere Así que Pues Gracias mi hija Por también traerle para Emma Miren Sus Gerbers Ahorita los voy a acomodar Este Para que no estén aquí Encima de la mesa Si son bien muchos 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 Miren Y vean Hermosas amigas Yo este Traté de salvar esa planta Porque Ya ven que Este Pues allá Afuera Se puede secar Como ya va a ser frío Y todo eso Este Metí esta para acá adentro A ver cuánto me dura Ya después les voy a enseñar Si me resultó Haberla entrado A ver cuánto tiempo me dura Es que si la dejaba allá afuera Pues se va a morir Porque ya amanece bien frío Y en la noche también se pone bien frío Así que ahí tengo una Aquí Chicas Que creen Que miren Ando con la playera Rota Y al revés Miren nada más La etiqueta acá Ah que espejo tan limpio Mira nomás Necesito limpiarlo Entonces Este Ahorita me voy a bañar yo Pero miren Ya bañé A Sebastián Estás contento papi Si Ya tengo bañadito el bebé A ver mijo Y peinado Porque como todavía Hace un poquito de calor Ay que guapo Anda bien contento Mi amor Miren aquí tengo también a Emma A ver mami Look at me Mírame Bebé Bebé Míranos a las chicas ¿No vas a saludar a las chicas tú de ahí? Eh Ahorita la voy a Hola chicas Hola chicas Hola chicas Ahorita la voy a peinar Porque ya está Este Cambiadita Ahorita nos enseñas tu outfit Ok Dejen peinarla Mira Que chula Ay que hermosa outfit A ver A ver A ver La princesa nos va a enseñar su outfit Tu outfit Ahora si Tu pantaloncito Eso Tercito A ver Date una vueltecita Ay que chula Que hermosa Princesa Y aquí estamos Yo y Sebastián Miren Ven la vida de acá De Estados Unidos ¿Cómo se la pasan los niños? A juegue Juegue con el celular ¿Mamá? Necesitamos ir a México Mami Para que ya juegues con tierrita ¿Para que juegues con tierra? Ajá No Para que juegues con tierra Y te enlodes Y Y caminemos mucho en el cerro ¿Verdad? Y mira Aquí nada más en el sofá Sentadas Come Come Por eso estamos como estamos Y mira bien bañadita Y a ver tu outfit Mami Mira ves El caso que hacen las niñas Tu outfit O si me vas a hacer caso Ay que hermosa Tu outfit Y todavía te faltan los chus Aquí están Unos Skechers Chus Ajá Los chus Y Miren Sebastián Se durmió Se quedó dormidito ¿Tú no te vas a dormir? Dormir Panterita Estás ahí Pantera negra Junto a la silla negra Bueno chicas Chicas y chicos Bienvenidos A esta plática Que voy a tener Con ustedes Este Miren Siempre si le pusimos Esta cuerda Aquí Para que es más fácil Así cuando Cuando llueve Solamente La La quitamos de aquí Y este Los desamarramos Aquí ven Mira Así La sacamos Y la guardamos Y este Como si va a llover Hola ¿Cómo están? Bienvenidos A mi video Que les voy a hacer Este día de hoy De este columpio Y este Quien sabe si hay alguna Miren Titi Estoy mirando que haya Titi Y oh si Están llorando Porque están encerrados Es que luego se van A la carretera No lo quería poner Porque Yo ya estaba bien animada A irme para México Así que A la última Pues no me fui Y Se pasó el tiempo Ya ven Yo me quería ir Desde Que acabamos De De plantar Ya tenía Todo listo Ya nada más Faltaba que me Sacaran mi pasaje Este Nada más Que mis hijas No me No quisieron Ay no mami Para que se va Pero pues Yo quiero ir Porque allá está Mi Mi papá Y Mari Y mis hermanos Y quiero verlos Quiero abrazarlos Ahorita Ahorita que todavía estoy Este Pues Así verdad Como estoy Que todavía Aguanto Caminar Que puedo Caminar Gracias a Dios Estoy bien No No me siento Enferma de nada Y les digo Pues ir ahorita Que estamos todos bien Y ellos también Ya los extraño Los quiero ver Pero pues Una y otra cosa No No pude irme Y por eso Es la causa De que No poníamos El columpio Y también Tenemos una alberca Que ni Esta temporada Se le hizo De ponerla Porque pues Dicen No Cómo vas a dejar La alberca Si yo me iba Para México No la íbamos a poner No queríamos ponerla Porque este No quieren hacerse cargo De ella Porque ustedes Saben Las que tienen Alberca Que para tener Albercas en casa Es muchísimo Que hacer Y pues Como ellos Trabajan siempre Entonces Quien le iba A dar mantenimiento A la alberca Hay que estarla Limpiando Todos los días Filtrándola Y este Para que el agua Se mantenga Limpia y bonita Y también Yo no puse Tantas plantas En mi jardín No compré Muchas Compré bien Poquitas Esta temporada Por lo mismo Porque quería Irme Y no pude Irme En este tiempo Pero si Dios Me permite Pronto nos vemos Allá Me dice José Que yo no diga Que Que quiero irme Y ni que Les diga Cuando me voy a ir Que solamente Yo sigo Haciendo mis videos Y ya El día Que me vaya Allá Les Muestro Mi primer video De México Que tal Como ven Ustedes Le haré así O Como les digo Aquí les platico Y ustedes Me dejan Un consejo O denme Si denme Consejos O Pónganme Un comentario O díganme Este Que creen Que piensan Que si me vaya Que no me vaya Que hago Chicas Chicos Ayúdenme Por favor Porque yo sé Que si me voy Pues ya no voy A regresar Pronto Verdad Allá me quedo Esperar A mis hijos Y este Bueno Si quiero irme Verdad Y a la vez No tanto Porque los voy a dejar Se van a quedar Y ya no los voy A ver Tan seguido Como ahorita Todos los días Este No sé Que hacer Platíquenme Y díganme En que me voy Si El día que yo me vaya Me vaya En el camión O En el avión O Este Enraite Que sea mejor Que sea más bueno Bueno miren También ya Necesito un retoque Pero pues así Y así se mira Porque miren Tengo un partido Traigo Dos trencitas Tengo mis dos trencitas Y si Así es como ando ahorita Mami me voy a poner Unos shortes En el brazo Oh si Que me va a hacer El pericure Andrea Emma Hola chicas El día de hoy Me van a hacer Mi pericure De los pies Porque miren Ya tengo las mamitas Tengo que escoger Un color así ¿Verdad? Más o menos Hablando de eso ¿No has cogido su color? No Ahorita Ahorita Ya me va a hacer El pericure Andrea Aquí está mi estilista Hola Hola Estilista Ya los meto ¿Verdad? Sí Sí Luego le cortas Cuando estén Remojaditas No está calientito El agua Según yo Le eché caliente Va a hacerme El pericure Esta niña Y este A ver A ver si nos dejan Los niños Saluda mami ¿No quieres saludar? Hola chicas Lechita Con chocomil Pancho Pantera Y allá está Sebastián Y anda abajo de la mesa A ver cuánto nos deja Le prendimos la tele Para que vean Y pues al ratito Les enseño Cómo me va a quedar Miren el color Sí Y cotonetes Sí Y las bolitas Al algodón Sí, está en el cuarto Mucho de limpieceta Está bien suave Está bien suave Este es el pie Quedó así suave Tiene Nomás esta uña Pape Ya tenemos que arreglar Todavía De aquí Y esto es tía A ver Deben me voy Para el algodón O no Ya no Mira qué bonita Quedó ¿Quién habló así? ¿Quién habló así? ¿Estás jugando? Mira pues Mamá Emma Si le pegas a Sebastián Te voy a pegar a ti Te voy a dar pao pao Eso Ok ¿Sí te miras ahí? ¿Sí? ¿Te miras? Emma ¿Te miras? ¿Sí? ¿Te ves o no te ves? ¿Princes? No Mamá ¿Princesa? 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 Emma Emma Lo difícil del brillo Es que se tiene que mover Para que se le tape Toda la uña Oh ¿Qué bonito sale? ¿Qué bonito sale? A ver No me dices que es guapo Por vernos Y que Dios me bendiga a mis hijos siempre A ver una foto La última La última Debería que es guapo Deberías poner tu estética Deboñas No No se más Ya nomás una más Muy cute Muy cute Mira Listo Thank you mija ¿Cuánto es? Una comida muy delicia Oh sí Ay gracias No me va a cobrar la comida Nomás le voy a dar comida aquí en la casa Qué bonitas Mira Sí mami Quedaron ¿Verdad mija? ¿Bonitas? A ver las tuyas Y mira Ella también Se hizo las de ella Ella solita Es que ustedes saben Mira Ay mira Calcetitas No tienes tu mami Muy bonitas Me encantaron Gracias mija Mira ¿Quién llegó? Mira yo ¿Quién llegó mami? Fede Vente 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 a donde Vente Titi 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 Come on Ese perrito Titi Titi Osí ven Osí Qué barbaridad Cassandra Espérame Porque miren Yo tuve que cerrar esto Tuve que pintar Y laquear con eso Porque ese Osí Lo que hace A ver mija Guapa Qué Chula Pues llega hasta la hora Que estoy grabando A ver Enseñan sus uñas Miren Así es como quedaron Mis uñas Déjenles enseñar Qué afuerita Vente aquí Mírenme Qué les digo Pues con ese Osí Hace bien Mucho tiradero Ay Osí Si eso Yo lo saqué ayer Porque Este Les digo que es Para las plantitas Y miren Ya como me deshizo Desbarató el cartón Y tiró las cáscaras Y todo eso Y miren Así es como me quedaron Las uñitas Bien bonitas Qué hermosas Ay mija Sabe hacer el trabajo Bien Miren Mi joya Mis uñas hechicitas Piecitos bien trabajadores Y miren las de mi hija Ella fue Que se las hicieran A ver Uy Son florecitas Y eran las mías Postizas Todas Ándale pues tú Malera Que es que te de papá Dijo Emma Ay con sus flowers ¿Saben la otra? Ay mira No más que ¿Por qué no se ve Güeritas Si estamos bien Güeras Mira y tan guapa A ver A ver Mira Estaba enseñándoles yo Enseñame yo Esta señora gordita Así Y con estas estrellitas Miren Mis pantitas Estrelladas Esta es una estrellas De cinco o seis hijos Ve Casi no tengo No tengo muchos Que digan Espera Este cebito Debe de bajar ¿Va? Así nomás Este sin ejercicio Bueno Nos vemos Y esta es la belleza Esta es mi nieta hermosa Dile solo chicas Nos vemos Los pies Los piecitos Ahorita se los va a hacer Andrea ¿Qué color te vas a poner? Ahorita les enseño ¿Para combinar? Si Bien bonita La buce apenas Se cabe En su cama Cassandra Andrea vean Iniciente Mira Mira Está bien Agustito Que ni se mueve ¿Dónde están Tus caras? Pinche Osote Estirada Míralo ¡Gracias! 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 Mira que bonito Se ven mis pies Ahí en la mano De Ozzy Mira Déjame Dice Déjame Que estoy agustando Que vida Hay que se acabe Mira nada más No, pues que a gusto Mira como se ve, bien color de rosa Está bien concha en su cama, miren